El urigancho es grave, se ha producido allí un terrible crimen. Así es, es el cliente de un taller mecánico quien fue víctima de unos sicarios. Esta persona recibió ocho disparos. La víctima, según lo que nos han indicado, se encontraba en este taller mecánico arreglando su vehículo. Él estaba parado dentro del taller mecánico cuando apareció el sicario y disparó ocho veces contra esta persona que ya ha sido identificada como Freddy de la Cruz Velázquez. Hay un dato adicional en torno a este crimen. Según lo que han comentado los agentes policiales, esta persona presentaba RQ por el delito de feminicidio en el 2018. Así que la policía está investigando si este crimen tiene relación con este reporte que les acabo de mencionar, el RQ por el delito de feminicidio en el 2018. Hasta el momento la policía no ha logrado identificar al sicario. Sin embargo, cuenta con algunos testimonios y hay algunas imágenes también de cámaras de seguridad que seguramente serán materia de investigación. Bueno, que así sea, ¿no? No podemos seguir permitiendo que esto tenga registro de imágenes y que no encuentre coherencia en el avance de las investigaciones. Es momento ya de devolverle la calma a Lima en general. Yulisa, gracias. Tremendo recorrido de madrugada. Gracias por acercarnos a los diferentes distritos con las diferentes situaciones. Pero ahora también tenemos que acercarnos a las 5 con 45 de la mañana. Pamela.